¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Liendo, quien está hoy en Iquique al Día. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Greg, ¿cómo estás? Saludarte. Doctor, nos hemos visto ya en varias ocasiones y yo he ido viendo la evolución de una persona que comienza en política hace poco y se ve involucrado totalmente en el proceso de poder ser candidato y me da la sensación que al final termina saliendo un poco herido de la situación, me da la sensación que de alguna manera termina saliendo de una manera que no se esperaba. ¿Es así lo que es Juan Carlos Liendo en este momento en el aspecto político? No, Cari, mira, a ver, si hacemos una cronología, un poquito mirando hacia atrás, en julio yo no me conocía nadie en el espectro político regional, absolutamente nadie. Yo creo que las personas que me conocían eran mis pacientes en el hospital, mis pacientes en mi consulta. Pero en el espectro político regional, en julio pasado, estoy hablando hace cinco meses, no me conocía nadie. Y el hecho de haber proyectado una candidatura que dejó en mi casilla casi un 10% de los votos, entre nueve candidatos a diputados, no deja de ser importante. Bastante para ser una persona nueva. Nueva, absolutamente, y sin ningún background político. Entonces, eso para mí, si yo hago una evaluación objetiva, yo la verdad es que considero que es importante esa votación, muy importante. Y no puedo defraudar a ese 10%. Ese 10% yo creo que confió en un rostro nuevo, confió en lo que yo llamo el refresh de la política. Y no puedo escindirme ahora de seguir en política. Porque si lo hago, sería defraudar a un número considerable de votantes de nuestra región. Juan Carlos, tal vez jugó en contra un poco la inexperiencia, lo nuevo que es, porque su contrincante, la mayoría, tenía ya bastante experiencia. Bueno, yo siempre lo dije, yo era el único rostro nuevo en política dentro de lo potencial. O posible, electos. Claro, yo estaba peleando contra los titanes en la política. Yo, es cierto, o sea, imagínate tú, a ver, después que gané la primaria, en agosto recién pasado, tú te pones a pensar, yo esperaba, por ejemplo, que toda la nueva mayoría estuviese conmigo. Claro. Toda la coalición de la nueva mayoría. Claro, eso era lo natural. Eso era lo natural. Y eso nunca ocurrió. ¿Por qué cree usted que no ocurrió? Mira, ahí a lo mejor posiblemente hubo un poco de inexperiencia política. A lo mejor no supe manejar bien la situación, no supe establecer los nexos como corresponde, no supe confluir en voluntades al interior de la coalición. Eso es como una autocrítica constructiva que me hago. Pero yo pienso que eso es en gran medida por la poca experiencia política. Juan Carlos, en el momento que estuvimos en los debates, hubo un ataque directo a su persona de parte del ex candidato Ticuna. ¿Cierto? Por unos tweets que usted había enviado, que a él le parecían, qué sé yo, racistas. Sí. Pero a la vez usted responde que esto también era un tema de Gutiérrez. ¿Por qué me dijo eso en ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, mira, lo que sucede es muy simple. Mira, yo no quiero entrar más, entrañar más en una situación que ya no vale la pena ni siquiera, te digo honestamente, ya ni siquiera analizar. En su momento a lo mejor tuvo alguna importancia expresarla y así lo hice, creo. Y creo que lo hizo en el momento que debía hacerlo. Ahora, yo creo que, mira, entrañar más en ese tema no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Sí, yo creo que fui parte de un, o víctima de un montaje comunicacional con lo que no... ¿Usted sintió de alguna manera que usted se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para el diputado Gutiérrez? ¿Y qué es lo que hizo sacar de la pista política? Mira, no sé si era una piedra en el zapato. Claro, yo pienso que el hecho de tener ya la ayuda del alcalde Soria es un patrimonio ya y un respaldo político importante en la región. Pero yo te digo, yo sí fui víctima de una serie de montajes mediáticos, comunicacionales, en función de denostar mi imagen personal, política y profesional. Eso sí, eso sí lo puedo decir. No quiero dar más detalles porque eso ya pasó. Y yo ahora me quiero proyectar en un futuro, en un futuro próximo. Y yo quiero agradecer realmente a todas las personas que confiaron en mí, a las cuales les llegó mi mensaje. Y quiero exhortarlos a que voten en esta segunda vuelta por Michelle Bachelet. Yo sé que hay muchas personas que votaron por mí, pero que no votaron por Michelle Bachelet. Eso yo lo sé. Pero a todas esas personas les digo que ahora tenemos dos candidatos y hay que elegir. Y yo creo que en este momento, si nos basamos en la parrilla programática de nuestra candidata presidencial, yo les pido a todos, a todos los que votaron por mí, que por favor voten este 15 de diciembre, en la segunda vuelta, por Michelle Bachelet. Yo creo que es la única opción para poder llegar a alcanzar las grandes reivindicaciones que nuestro país espera en un futuro mediato. Yo personalmente no me voy a retirar de la política. Tal como te dije, voy a seguir en política. Voy a crear una forma de trabajar estos próximos años en función de consolidar mi patrimonio político. Un patrimonio político que para mí no es despreciable, es un 10% del electorado. Juan Carlos, ¿dónde crees? Lo que sí lamento, disculpa Karim, lo que sí lamento es que desgraciadamente 120.000 personas no hayan ido a votar. Así es, votó el 38%. Entonces, realmente... ¿Siente que no se refleja la realidad? No se refleja la realidad. No, por supuesto que no. Si el 38% fue el que fue a votar, tú entenderás que no es un ente representativo de los que están en este momento elegidos. Y yo creo que ahora la función mía va a ser hacer educación cívica para, ojalá, impulsar de forma espontánea... ¿Piensa en las próximas elecciones presentarse? No lo sé. No sé, porque es una cosa que no te puedo decir que iba a pasar en cuatro años más. O sea, pero me ha dicho varias veces que quiere seguir en política. ¿Cuál sería el siguiente paso en este caso? Bueno, yo creo que seguir consolidando este pequeño liderazgo que tengo a través de esta votación. Insertarme un poco más en la comunidad. Lo que hice de una forma frenética durante cinco meses. Pienso hacerlo ahora de forma lenta, bien pensada, bien graduada. Y comenzar a trabajar con la gente. Yo creo que lo principal es trabajar con la gente. El patrimonio político de una persona no está en la cantidad de dinero que ponga en una campaña, sino en el trabajo previo que tenga hecho con la gente. Y si yo logré en cinco meses esta votación, yo confío que si yo quisiera en un futuro hacer o incurrir nuevamente en un desafío político de elección popular, bueno, espero tener una base sustentable mucho mayor, ¿en dónde? En la gente, en la población. ¿Juan Carlos no cree que uno de los grandes errores de su campaña fue la debilidad de su equipo comunicacional? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que, mira, esta candidatura se hizo, a ver, la hice prácticamente sola con mi señor, o sea, la hicimos con mi señora prácticamente, te lo digo honestamente. Mi señora fue un puntal, pero clave en esto, sobre todo en la parte operativa, organizacional. Por lo cual yo le agradezco montones. Yo creo que sin ella no hubiese podido llegar a donde llegué, indudablemente que sí. La otra gente que participó con nosotros, participó de buena... Como digo, yo no contraté equipos comunicacionales, no les pagué a equipos comunicacionales, sino que las personas que me avalaron son personas que lo hicieron de buena voluntad, porque les caía bien, eso, nada más. A lo mejor posiblemente debimos haber hecho un equipo comunicacional más potente, tal vez. Yo creo que ese también es una autocrítica que a lo mejor me podría hacer, haber profesionalizado un poquito la parte comunicacional. Mucho más, porque yo creo que eso lo hice las últimas dos o tres semanas, no más. Pero anteriormente... Lo hice solo, sin comunicación periodista. Sin un periodista, digamos, propiamente tal, al lado mío. La última dos o tres semanas sí tuve a una periodista, la cual me ayudó mucho también, le agradezco. Pero creo que no fue suficiente. Debimos haber consolidado más la parte comunicacional mucho antes. Y eso es cierto, yo en ese sentido te encuentro la razón. Y ahí, bueno, uno mira, con este tipo de cosas uno aprende. Yo creo que es imposible... Esto es imposible no aprender haciendo. Yo te lo digo honestamente. Yo no saco nada con el Edmund Lidl porque estas cosas se aprenden en la cancha. Pero, doctor, este aprender haciendo que usted tuvo que vivir para poder aprender, justamente, valga la redundancia, ¿terminó dejándole algún tipo de herida personal? ¿Terminó dejándole algún tipo de dolor que ya no quisiera en un futuro volver a pasar por conseguir algún puesto en el Congreso? No, no, me dejó un dolor. O sea, yo no me... Mira, yo sí, yo lo que lamento... Porque uno tiene que aguantar que le digan tanta cosa, que le saquen el trapo al sol, que le investen cosas. Sí, mira, me dijeron que la cosa era así, que la política era sin llorar. No, si me dijeron eso, yo lo sabía. Yo sabía que me iban a decir cosas, que me iban a aguantar cosas. Yo lo sabía. Aunque nunca pensé que eran fuertes, pero bueno, pero así es la vida. Pero yo, mira, yo te voy a decir una cosa. En el fondo, yo no me queda ninguna herida. No me queda ninguna herida. Uy, se ha gustado ganar. A todos los que participamos, a todos nos gustaría ganar. Pero te voy a decir una cosa. Yo lo que... La herida que más me deja a todo esto son las deslealtades. Sintió muchas. Muchas, muchas deslealtades. Nunca pensé que a personas que tuve en mi casa, que atendió a mi señora, que le hizo comida, y que consideraba que eran mis puntales, que consideraba que eran las personas en las cuales yo debía confiar 100%, no estuvieron a mi lado en el momento que correspondía. ¿Algún nombre? No, ellos saben quiénes son. Ya. Así que eso es lo que yo lamento. Y eso, si me deja una herida, me deja la herida de decir, pucha, ¿cómo pude confiar en estas personas? ¿Cómo me pagaron de esa forma? Eso, esa es la tristeza que me deja. Pero no el hecho de no haber ganado la diputación. Yo creo que un primer paso, y con este primer paso yo creo que salí fortalecido de todas maneras, dado lo que te acabo de explicar anteriormente, y pienso seguir en esto, porque yo creo que el que entra a la arena política, entra a una arena movediza, de la cual es muy difícil salir. Al que le pica el bichito, ya tú sabes cómo es la cosa. Ok. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ojalá que le vaya sumamente bien en este nuevo paso que usted va a comenzar a dar. Que usted va a plantearse. Por supuesto. Gracias, Karim. Gracias por que le vaya muy, muy bien. Gracias por la invitación. Ok, vamos a un corte. ¿En qué cámara estoy? Allá. Y volvemos de inmediato en Iquique el día.